La sangre musical no se detiene Hay muchas razones para estar aquí a tu lado Quiero darte alegría y que olvides el pasado Pon tu mente en blanco, no hay mal que cien años dure Tampoco existe una pena que un buen baile no te cubre Mójate en la lluvia, que te limpie las heridas Hagamos de caso al viento, vamos a vivir la vida Si te tomo la mano déjate llevar La y la la la, la y la 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 Solo cierra los ojos déjate llevar La y la la, la y la 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 Con ganas y sentimiento, vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo una y otra vez Si te tomo la mano déjate llevar La y la la la, la 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 Solo cierra los ojos déjate llevar La y la la la, la 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 Con ganas y sentimiento, vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo una y otra vez Leilará, 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 leilará Laila, 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 Laila Se diga un secreto, pa' dejar todo eso en llanto No te negues y disfrutas, con trompetas y con canto Mójate en la lluvia, que te limpie las heridas Hagamosle caso al viento, vamos a vivir la vida Si te tomo la mano, déjate llevar Laila, 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 Laila Solo cierra los ojos, déjate llevar Laila, Laila, Laila Con ganas y sentimientos, vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo, una y otra vez Si te tomo la mano, déjate llevar Laila, Laila, Laila Solo cierra los ojos, déjate llevar Laila, Laila, Laila Con ganas y sentimientos, vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo, una y otra vez Laila, Laila, Laila Laila, Laila Oh, 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 oh Dejate que, dejate que, déjate llevar En ese que, los licheronis Dejate llevar Porque baila son y y prometo no hay más que cuando el... Dejate que, déjate que, déjate, déjate llevar Una y otra vez, una, una y otra vez Déjame llevar Llega, Llega, Llega Dígate como la mano, déjame llevar Dígate como la mano, déjame llevar Llega, Llega, Llega Llega, Llega